Gargano con la pelota, tocando por bajo para el Canario que intenta girar, pero la pierde, la pierde, la pierde por buen cruce de Joaquín Varela. Varela tocó para Darias, Darias tocó más atrás para Tealde y ahora se la lleva definitivamente Ramos devolviendo para Darias. Como puntino por izquierda arranca el 3, lo cierra Giovanni volviendo. Lo cierra González justito y ahora sale Peñarol. Rebota en Gargano el despeje de Giovanni que la vuelve a conseguir y ahora Cepelini. Cepelini es que la izquierda tocaba para Torres. Tocó mal, tocó mal, tocó mal. Cotuño recupera, juega para Varela, Valdepo. Pelota profunda por derecha, la gana Casas, apoya muy bien para Ramos, arranca Federico. Se acerca a Darias, le puede dar, Ramos se enganchó, tiró, rebotó, gol. Golazo, golazo, golazo. Gol. 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 Golazo del Deportivo Maldonado Ramos. Arrancó por adentro el número 10, aceleró. Amaguá a descargar, no descargó nada, se asegó a la área y sacó un zurdazo letal. Parecía que se desviaba porque había varios hombres entre la pelota y el arco. Pero se metió contra el palo, de hecho pegó en el vertical y se metió. Van a abrir la puerta en 27, Deportivo Maldonado 1. Venía, no, el 0, golazo de Federico Ramos. Y juega muy bien este número 10, no es la primera vez que lo demuestra. Y la verdad que acá hizo un golazo por cómo le pega, por cómo recibe, por cómo encara, por cómo aprovecha los espalchos increíbles que le deja la defensa de Peñarol. Pero la jugada estuvo muy bien y vanada por el local que hacía rato ya estaba haciendo méritos. No de manera constante, no era continuo, pero ya había tenido por lo menos cuatro situaciones claras de gol. En la cuarta la termina mandando a guardar para empezar de alguna manera condicional el partido. El golazo de Ramos, pero creo que Paradino tiene mucho que ver. Seguro les dijo, muchachos, hoy encaren. Y encaró Toledo, ahora encaró Ramos, vio el hueco, le pegó notable contra el palo, imposible para Dapson. Golazo de Cololó. Golazo. Golazo de Cololó. Golazo de Cololó. Golazo de Cololó. Gracias.